Recorriendo el estado con entusiasmo, contento, positivo. Y en este caminar yo he aprendido mucho. No es lo mismo estar en la oficina en México, que ir a los ejidos, a las cooperativas de pescadores, con ganaderos, con agricultores, con ejecutores, con taxistas. En las colonias, con madres solteras, con petroleros, con contratistas, con empresarios, con todos. Todos tenemos importancia, todos tenemos relevancia, con argumentos y con la convicción de saber que la ruta que escogimos es la ruta correcta, la ruta de la transformación, la ruta buena, la ruta justa.